Buenas gente, me levanté hace como una hora y media a las 7 de la mañana porque la ansiedad me está matando con estas elecciones y hoy he decidido hacer cosas que no hago usualmente o sea como que, no hacer cosas que no hago usualmente sino como que me voy a arreglar, me voy a hacer gente hoy día tipo no voy a usar, no sé, no voy a usar tipo pantalón de deporte sino como que me voy a peinar, me voy a arreglar quiero ir por un café más tarde, voy a trabajar o sea, quiero hacer algo diferente y nada, quería llevarlos conmigo así que el día de hoy me acompañarán en mi día miren estos seres obesos que no se levantan ahí estoy yo en el espejo, no vean se mueren de frío los pobres el clima ha cambiado y no se quieren mover de la cama nunca Benedito nos abandonó y se fue a trabajar hoy ya tenía una grabación así que hoy día seremos nosotros estoy leyendo un nuevo libro que ahorita les voy a enseñar y por eso me quiero ir como que en la tarde a una cafetería y les cuento que tengo que ir a comprar tengo que ir a entregarme algunas joyas porque como el dólar se ha disparado todo se ha disparado la plata se ha disparado el oro se ha disparado y tengo que comprar antes que se dispare más así que nada gente me acompañarán ok gente he decidido pararme de la cama ya se me hizo demasiado tarde escuchan la construcción me está volviendo loca pero me voy a alistar justo me había puesto mi bella pulsera de Harry Potter no sé si saben pero soy fan tengo estos charms tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis solo me lo estoy poniendo porque estoy buscando como que dos charms para ponerle a cada lado y que no se me voltee a cada rato la pulsera así entonces por eso me la voy a quedar puesta porque hoy día voy a ir a buscar los charms y voy a alistarme un poco voy a ser gente así que justo me he comprado unas me voy a limpiar la cara justo me he comprado unas cremas para tener una rutina de día y de noche para mi piel mi piel es un desastre pero todavía no las recojo están en Estados Unidos voy a ir el próximo mes me acompañarán claro que sí me acompañarán voy a ir el próximo mes unas semanillas tengo que viajar por el tema de mis papeles ustedes ya saben me voy a poner agua termal luego me voy a poner crema hidratante y por último no menos importante bloqueador no se olviden de esto bloqueador tengo que comprar nada no sé si ustedes saben hoy estamos que estamos jueves 10 de junio y ha sido una semana de mierda de mierda con las elecciones estoy harta estoy harta de tener la ansiedad que tengo para ver quién va a ser nuestro próximo presidente ojalá que todo salga bien de verdad nos estamos jugando algo bastante grande gente ese es otro tema de conversación ese es todo el esfuerzo que hago hoy día para peinarme ahora me voy a maquillar voy a agarrar un scrunchie de mi cajón de scrunchies esta es toda la base que voy a usar mientras menos salga de mi casa para mí mejor así que hoy día voy a tratar de romper esa barrera y salir de mi casa y tratar de hacer las mayores cosas que pueda hacer quiero caminar a todos lados no voy a usar mi scooter depende bueno depende de si tengo mucho tiempo o no si no tengo tiempo voy a tener que usarlo pero el goal hoy día es salir de mi casa y no quedarme acá a las 4 tengo una reunión que ya les contaré voy a traer mi café que mi baby esposo me hizo antes de irse a trabajar voy a terminar de maquillarme y voy a comenzar con mi día saliendo aunque ya se me hizo demasiado tarde y me levanté a las 7 de la mañana y son las 9 así que nada seguiremos maquillándonos me hizo más me hizo más y me hizo más me hizo más Bueno gente, ¿qué tal? Pretendamos que es el mismo día que grabé este vlog Pero lo que grabé, les grabé un haul de las cosas que me habían llegado de la marca Shein Todo lo voy a dejar en la cajita de descripción Pero mágicamente no se grabó Miren con quién estoy Miren con quién estoy Miren con quién estoy No sé si conocían a Anerita Es el monstruo del edificio Sus papás se han ido de pre-luna de miel Así que no se han dejado al monstruonera Mentira Es que es un poco hiperactiva Por eso le decimos El monstruo El huracán Y todo lo que tenga que ver con desastres Anda a destruir mi casa por allá Bueno, como les decía Les voy a enseñar lo que me mandó Shein Solo son cinco cosas Y está el abrigo que uso en este vlog Me voy a probar todo menos la ropa de baño Claramente Y lo primero que pedí Siempre tía, nunca en tía Son estas sábanas No es sábanas Es cobertor Lo que va encima de la cama Y es de este color hermoso Que va con toda mi casa Y todo alrededor Tiene pompones Todavía no se lo he puesto Y también me vino con Fundas de almohadas Que son igualitas Tienen en todo alrededor Este Pompones Hermoso Increíble Me encanta Lo amo Ya lo quiero usar Luego Elegí No sé si saben que También hice un vlog Y hice un haul Hice lo mismo Voy a ponerme algo en el pelo Para estar más Concentrada En lo que les voy a mostrar En uno de los vlogs Que les estaba diciendo Hice un haul Y les mostré Una ropa de baño negra Que es la que usé Cuando me fui a Paracas Les voy a dejar una foto aquí Pero esta vez Me quedó tan bien Y fue tan cómoda Que la pedí en rojo Es así La espalda Es como que Baja Acá tiene Un elástico Que hace como que Te levanta el pompis Y en la parte de aquí Es un corte alto Que tiene Me encanta Lo amo Luego Pedí este hermoso Cardigan Que lo amo Demasiado Es en color Como nude Y lo pedí En talla L Me queda un poco grande Pero igual Me encanta Lo voy a usar como que Con unos jeans altos Después Claro que sí Me pedí Un sweatshirt Y es en este color De aquí Es como rosado Voy a prender la luz No se te ve bien No Never mind Es como que Este color rosadito Y dice Noventas baby O nineties baby Y es demasiado rico Adentro Es como suavecito Y por afuera Es una buena Es un buen Swecher Ya lo usaré Como sabrán Vivo en Swecher Este es el señor Benedicto Y este de acá Este hermoso abrigo Que lo amo Que lo amo Con locura Lo pedí En talla XL Me queda gigante Pero es hermoso Ya me lo he puesto Dos días El día del vlog Que ahorita se los voy a mostrar Completo Y me lo puse Al día siguiente también Me encantó Lo amo Es uno de mis favoritos Ahora Me hubiera encantado Pedirlo en talla L En vez de XL No sé por qué pedí en XL Pero igual lo uso Y está hermoso Así que Ahora sí Continuemos con el vlog Bueno estoy acá En mi closet Viendo que me voy a poner Este es lo que me voy a poner Me voy a poner una cafarena Porque acabo de ver Que hace un frío Terrible Me voy a poner Como que solo el cardigan Para que se vea Mi collar Así que ya no creo Que me ponga collar Me voy a poner Unas leggings Y creo que me voy a poner El saco No importa Que me quede grande Lo usaré abierto Y Estaba pensando Usar mi mochila O quizá llevar una cartera Brother Tengo tantas carteras Y no las uso Las venderé Así que nada Bueno Voy a ponerme colonia O no Perfume Así que me pondré Esta de Britney Spears Ala Esto lo uso Desde que tengo 12 años Creo Lo amo Cada vez que lo veo Siempre lo veo en Estados Unidos Siempre que lo veo Lo compro Porque Es demasiado rico Así que nada Esa será mi elección Me voy a cambiar Ahora sí me voy a terminar De cambiar Miren estos señores Eviten mi cama ya Que está toda desordenada Buenas Son las 9 y media de la mañana Pero está bien Los dejaré de dormir Ven ahí nunca los deja O sea Si me voy de la casa Tipo Los saca Porque este acá Cuando se emociona Destruye cosas Mi chancho Cambio Mi bebé hermosa Nunca ha hecho nada malo En esta vida Solo es una renegona Como su madre Pero Para eso Es un pan de Dios No como este monstruo No mentira Este es más bueno todavía Pero sí destruye cosas Cuando se emociona Bueno Ahora sí Voy a terminar de cambiar Mi brother ¿Qué hora es? 9 y 40 Ok Adiós Ok gente Así quedé Me queda gigante Como verán Así que lo voy a usar abierto Porque si lo uso cerrado Me veo como que una pelota Pero bueno Es lo que hay Así vamos a salir Mis aretitos Mi scrunchie Que queda con mi Outfit Tenía un problema Porque Yo normalmente uso botas Con este tipo de outfits Pero como voy a caminar Me puse zapatillas blancas Así que nada Eviten la ropa de mi terraza La bulla Mi oficina desordenada Porque estoy haciendo inventario Voy a hacer mi mochila De las cosas que voy a llevar Los voy a poner por el quick Así Acá está mi mochila Siempre llevo esta mochila Es lo que hay Voy a llevar Lo siguiente Voy a llevar Cargador de la GoPro Y Batería extra Luego ¿Qué tengo que llevar? Tengo que llevar plata Pero nunca tengo plata O sea Nunca tengo cash Así que llevaré Mis tarjetas Y DNI Y por último Estoy leyendo este libro Que se llama Canciones para Paula Me lo prestó la hermanita De Bene Tengo Tengo este Que es mi primero Estoy leyendo Voy a leer el 2 El 3 Y hay una parte Extendida El 4 Me fui a Paracas Con ella Hace como 2 semanas O 3 semanas 2 semanas Y Voy en la hoja 175 Lo he dejado de leer Así que hoy día voy a ir A un café Quiero buscar un café lindo Y voy a ir al malecón Pero dije Brother A ver demasiada gente fijo Y yo y la gente La verdad que Prefiero imitarla Voy a llevar este libro Ojalá pueda ir Voy a tratar de buscar Un café bonito Déjenme en los comentarios Que cafés bonitos hay Miraflores Si no Tendré que ir al Básico Starbucks Pero Vamos a ver que hay Vamos a ver donde me puedo sentar A leer mi libro Voy a ir a trabajar también Tengo que ir a A ver mis joyitas Porque Gracias a las nuevas elecciones El dólar está en casi 4 soles Eso quiere decir Que la plata ha subido Y que La gente que me compra Va a Pifiar Porque Obviamente los precios Tienen que subir Porque Todo está más caro Ay Esto hubiera sido lindo Ponérmelo Pero no va Ok Ya Ahora sí Adiós Me largo Y bueno gente Ya salí De mi casa Voy a escuchar la huya Eso es lo que escucho todos los días Porque hay un edificio Que se está haciendo El costado de mi casa Así que Iré ahorita A ver Un pedido Que tengo que recoger No sé si me escuchan Por la mascarilla Y de ahí Buscaré un café lindo Para sentarme A leer Y de ahí Voy a ir Al parque Porque tengo que recoger Otra cosa De ahí Tengo que regresar Tres y media Por lo menos Tengo que estar en mi casa Para la reunión Que tengo Las cuatro Quiero ordenar Mi casa También Pero No lo sé Riff Veremos Menos mal Que no salí en scooter Porque Como ven Lima está gris 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 Y todo el piso Está mojado Y si hubiera salido Un scooter Me hubiera sacado La mierda Literalmente Así que Eso es todo Míos Buenas Y bueno Gente Ya salí De recoger Hay unas joyitas Que tenía que recoger Y ahorita Vamos a ir al parque Kennedy Cantando Me quiero O sea Tengo que hacer Unas cosas Por ahí También Así que Voy a ir a un café Mientras leo Un rato Y mientras Llega Mi Otra joyera Que tengo por ahí Espero que no me atropeguen Estoy en comandante Esquinar Voy a entrar a pardo Y voy a terminar De grabar Gracias ¿Esplenda? ¿Cuántos deseas? ¿Cuatro? Gracias. Gracias a ti. Buen día. También. Ok, gente. Ya llegué a Starbucks, claramente. Me pedí un cappuccino con leche de almendras. Voy a sentarme porque tengo que hacer un pedido de bisutería y quiero leer mi libro. Así que leeré un rato y les voy contando. Estoy de Starbucks. Estoy yendo donde mi otra proveedora slash joyera que me arregla la vida. Porque tengo que comprar algunos accesorios. Y nada. Voy a cruzar la pista por aquí. No hay mucha gente. En la calle. Espero que no me pase nada, ¿no? Y bueno, gente. Ya salí a hacer todos los trámites. Fui a ver también unas piedras. Pero estaban carísimas. Así que nada. Ya estoy regresando a mi casa. Tengo que hacer un montón de cosas. Alas, si les contara todo lo que tengo que hacer y todavía no puedo decir nada. Sería me voy a atropellar, carajos. Es una locura. Es una locura. Así que he caminado como 10 kilómetros desde que me levanté, creo. Así que ahorita voy a ir a mi casa. Creo que Vene va a llegar temprano. Y nada. Voy a seguir trabajando. Vamos a ver qué hay. Ok, acabo de llegar como les dije. Voy a lavarme las manos. Espero que me estén viendo ahí. No sé cómo me verán. Voy a enseñar las cosas que he comprado. A ver, he comprado bolitas de plata para hacer unos aretes, unas collares que estoy haciendo y también he comprado para hacer pulseras. Más bolitas. Compré este acá para hacer un collar. Compré hilo chino que es para hacer también pulseras o collares. Voy a ir viendo qué hago. Compré miren estos. Compré estos aretitos de Hello Kitty de plata 9.50. Lindos, hermosos, bellos. He comprado argollas. argollitas. Me voy a poner a hacer unos presupuestos. Bene me llamó y me dijo que va a venir en un ratito porque ya terminó de trabajar y le seguiré contando de mi vida a ver qué voy a hacer. ¿Ok? Adiós. Ya pasó una hora desde que llegué y ya pude poner como que ya puedes poner todos los precios en todas las joyas. Tengo estas cajitas acá que uso para organizarlas y reutilizo las bolsas de plástico. Así que voy a organizarlas ahorita. Todavía no almuerzo. Son las 2 y 12 de la tarde. No sé qué voy a almorzar. La verdad que me da una flojera de la vida cocinar. Voy a comer obviamente algo saludable. Quizá me haga un brunch como el último block que es lo más probable. Así que nada. Voy a seguir ordenando todas las joyitas. Así que me acompañarán mientras ordeno y de ahí voy a almorzar. Ya. Ya terminé de organizar mis joyitas. Acá he puesto argollitas aretes vijes Acá no hay nada. Estos son mis imanes. Y acá he puesto pulseras. Estos acá son accesorios para hacer collares. Y aquí están mis collares y cadenitas. Ahora sí voy a ir a hacerme mi brunch y esperar a mi esposo y empacar algunas cosas que he vendido. Así que nada. Y bueno gente ya son las 6 de la tarde. El señor Benedicto llegó. Vamos a pasear a estos obesos que nos están esperando. Tienen que ir al baño. Así que vamos. Y luego tienes que hacer el masaje en los pies. Never. Oye. Mentira si te voy a hacer. Vamos. Y a la espalda. Si te hago los pies ¿tú qué crees que no te voy a hacer en la espalda? Y... No, nunca más, nada más. ¿Todo el chocolate? No, estamos a dieta. No, odio la dieta. Vamos. No, no, nada más. Y bueno gente ya llegamos al final del día. Estoy muerta. Me levanté a las 3. No, me dormí a las 2, 3 de la mañana y me levanté a las 7. Me acabo de pedir una sopita por Rappi que es lo que me toca en mi dieta. Y creo que eso es todo lo que voy a filmar por el día de hoy. Así que nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.